Hey, hola a todo mundo, mi nombre es Mitch Monsesky y el día de hoy estamos haciendo un video mágico, mágico en verdad para estas hermosas fiestas, estas hermosas épocas, es un video dedicado, es un video dedicado a ti, tu sabes muy bien quien eres, así es, me estoy refiriendo a ti, Manuel Maganda, este video está dedicado para ti, porque tu querías un video de navidad, y aquí lo tienes, y espero que te guste. Te tendremos siempre en nuestros corazones, aquí, en nuestros corazones, al lado, de tu cráneo, así es Manuel, tengo tu cráneo. Ah, bendita sea la navidad, ¿no es así? Bonita, hermosa, bellísima, ah, tantas cosas, bonitas que salen de ahí, luces, decoraciones, pino, ah, o sea, bonito sentimiento en ti, que te dice, ah, que bonito es la verdad, como encanta. Ah, guau, se me salió toda la princesa grumosa. Pero de hecho, entonces llega un momento en que te das cuenta de que la navidad no solamente es, este, a decoraciones y adornos y comida, como mucha gente cree. No, la navidad es un sentimiento, un sentimiento es recordar todo lo que ha pasado este año, todo lo que ha pasado este año, y a veces, a veces toma tiempo recordarlo, a veces hay que detenernos y observar las cosas de... No puedo hacer un chiste de esto, no puedo hacer un chiste de esto, perdóname. Así que, así que en nombre y en traducción a él, vamos a hacer un video, un video donde será limpio, puro, amable, con un mensaje navideño que nos hará sentir especiales. No maldeciré, lo juro por Dios, lo juro por todo lo que es bueno, pero me siento especial, me siento maravilloso, me siento de la puta verga, porque sinceramente odio la pinche navidad. Tú sabes muy bien por qué, tú sabes de la pinche por acá, tú sabes muy bien que todo es mentira, mentira. ¿Por qué te dices, oh, es la navidad, es ese momento mágico? Pero no, 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 no hay nada de mágico en esto, no hay nada de mágico en un adorno de navidad. No, la magia se pierde con algo muy sencillo, que tú sabes muy bien de qué trato estoy hablando. Con esas cinco cosas, que odias de la navidad, y nunca podrás superarlo. La número cinco es sencilla, comienza tan pronto inicia, es hermosa época de diciembre. Ya todos están en casa, disfrutando de la vida, las vacaciones inician, todo es perfecto para ti. Claros mientras se mantenga siempre a una temperatura mayor a cero grados. En ese caso, ponte tus pinches, bufanzas, ponte todo, cúbrete, porque literalmente estás encerrado en tu casa. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Estás muriéndote de frío, estás muriéndote de frío, no sientes ni los dedos de los pies. Sin embargo, tienes que soportarlo. Tienes que soportarlo porque dentro de ti te dices, oh, pero al menos así no voy a ir a la escuela. Mentira, a menos de que estés en primaria, eso ya no aplica. Ya, cuando estés trabajando, cuando estés en la universidad, en la preparatoria, incluso en secundaria, ya no aplica la regla de que, oh, cero grados, ya no voy a la escuela, yeeey. No, no, vas a ir, vas a ir a la escuela. Pequeño pedazo de mierda. Y te va a gustar. No puedes hacer nada para cambiar el hecho de que está haciendo un frío de las nalgas. Así que espero que vayas bien abrigado. La cuarta cosa que odias es algo que en realidad amas. Muy profundamente, lo amas con todo tu ser. Pero no puedes evitarlo. Alguien la va a venir a arruinar. Todo lo que tú amas, en algún punto durante la Navidad, alguien lo arruina. Y eso es en internet. Más específicamente en las redes sociales. Facebook. No hay momento más preciso para hacer un drama que en diciembre. Ninguno. Post de que, um, no truenes cuetes porque asustas a los perros. Post de que más de un millón de niños mueren al año en estas fechas. Un post donde, um, vas a suicidarte en Navidad. Un post de que, oh, la Navidad ya no es lo que antes era. Antes hay que mantener a Jesús en la Navidad. Y tú realmente estás de que en el... Yo, yo, yo vine a ver esto. O sea, yo vine a hacer esto. Vine a Facebook a verificar lo peor que está tu vida. Lo mucho que odias los cuetes. Lo mucho que odias que nadie se celebre en la Navidad como tú quieres que se celebre. No. Ni modo. Vas a ver más de mil comentarios al respecto. Sea cual sea tu opinión. Incluso si sea a favor de todo lo que dije. Va a haber gente que se va a cagar. Al mismo tiempo que va a haber gente que no se va a cagar. Y va a haber gente que le vale madre. Y te va a trolear. Y la Navidad es perfecta para eso. Porque es cuando más pinches dramas hay. En todos lados. O, claro. Se me olvidó un post importantísimo. Que nunca falta en Navidad. En especial aquí en México. El Teletón es una estafa. Y eso me lleva al tercer punto. ¿Me dije el tercer punto? El Teletón. Todo mundo. Todo mundo dice cosas. De ese magnífico evento que duda dos días. Donde la gente se une. Para donar dinero a una causa. Una causa noble. Una causa que todo mundo sabe que es una estafa. Pero es una causa que no parará de nunca ser polémico. Porque ser polémico siempre es lo que vende. ¿No es así? ¿No es así señor Eugenio Derbez? Que literalmente lo trajeron. Desde su mansión. Para decir. Esto no es una estafa. Y todo lo que sale en internet. Que te molesta. Porque lo ponen en Facebook. No tiene nada que ver con nosotros. Así que si me permites. Regresar a mi pinche mansión. Voy a hacer la pinche voz del burro de nuevo. Y no puedes hacer nada al respecto. Del lado que estés. A favor o en contra. De nuevo. Como en el cuarto punto. No importa que lado estés. Te va a cargar. Porque es un momento. Porque la gente. Que cree en eso. Te va a decir. Eres un monstruo. No apoyes a los niños. La gente que no cree en eso. Porque cree que es una estafa. Eres un monstruo. Apoyes a Televisa. No. Nunca vas a ganar. Así que realmente. Lo único que puedes hacer. Es irte a matar. Como prometiste en Facebook. Y hazlo. Es la única manera de escaparte de esto. El segundo punto. Es un punto importante. Porque es un punto muy cercano a ti. Muy cercano. A todo lo que representa la Navidad. Y es algo que odias con todo tu alma. Porque es algo que no solamente está en Navidad. Es algo que. ¿Cómo lo explico? Muy bien. Es muy sencillo. En Navidad. Te le hace buena idea. A esa gente que odias juntarse contigo. Exactamente. Habla de tu familia. Incluso. Te lleves bien con tu mamá. Te lleves bien con tu papá. Te lleves bien con tus hermanos. Te lleves bien con tu abuelita. Con tus primos. Con todos. 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 Te lleves bien. Siempre está ese güey. Siempre está ese güey. Que se pone sus moños. Su. Apretado. La corbata. Y se dice. Señor. Este. Que bueno que me han invitado una vez. Ah mira. Ahí está mi sobrino favorito. Y tú le dices. Ah hola. Y Horacio. ¿Cómo has estado? Ah. ¿Cómo has estado? ¿Hún sigues en tu? En tu carrera de. Y. Y te duele. Te duele. Porque sabes que todo comentario que está diciendo. Es en contra tuya. Te está juzgando. Te está juzgando como ningún otro. Porque no hay nada más mágico que eso. ¿Verdad? No hay nada mágico. Ese. Ese momento mágico de navidad. Que pasas con tu tío Horacio. Con tu pinche tío Horacio. Que siempre te mira raro. Porque si estudias. Estudiar diseño gráfico. En vez de estudiar. Su triste carrera de. De. Este. De. Contaduría civil. Ingeniería. ¡De la verga tío Horacio! Creo que no tengo ningún tío Horacio. Espero que no tenga ningún tío Horacio. Y por último. El número uno. ¿Quién es lo que más odias de navidad? Es lo que más odias. De toda la vida. Y son los especiales navideños. Yo los odio personalmente. Después de. Más de 20 años de verlos en televisión. Llega un punto en que. La repetición. La repetición es clave. La repetición es vida. La repetición es amor. Es vida. Es Shrek. Charly Brown. Rodolfo. Frosty. Todo. Cartoon Network. Ova Esponja. Todas tus series favoritas. Música. Música para todos. Y todas. Las tiendas. Música navideñas. El niño del tambor. No sé si no va. Si no va Luis Miguel cantando. Una y otra vez. Sabe de ti. Sabe de mí. Dada. Santa Claus. Ya viene a pinche fastidiar de nuevo. Y luego también las películas. Como dije. Frosty. Rodolfo. Que se repiten. Año con año. No hay secuelas. Es la misma película. Durante los últimos 10 años. 20 años. Y pareciera como que. Y lo peor. Lo peor del caso. Lo peor del caso. Luego tus series favoritas. O tus caricaturas. O lo que sea. Cuando hacen un especial. Es como si agarraran. Uno de estos liquid papers. Lo multiplicaran por. En las tres liquid papers. Se lo metieran por la nariz. Después de. Aspirar como 4 kilos de cocaína. Y se dicen a sí mismo. Ey. Vamos a escribir un programa de navidad. Es una caca. La mierda. Y no puedes hacer nada al respecto. Porque cada año las películas. Solo se hacen más repetitivas. Las nuevas son un asco. Las viejas son un asco. Y las que te gustan. Son un puto asco. Después de 10 años que las ves. Seguidas. Y no puedes hacer nada al respecto. Nada. Porque se repiten. Una. Y otra. Y otra. Y otra vez. Y a veces se acaba navidad. Y siguen siguiendo hasta finche febrero. Y nada. Nada de sagrado. Nada de sagrado. Porque incluso como dije. Puedes tener una película. Que te gusta un montón. Pero esa película la van a repetir. La van a repetir hasta que veas. Una vez al año. Dos. Tres. No. Es más. De hecho. Porque es una película. Que aplica para dos fechas. Tú sabes cuál película está hablando. ¿Verdad? Tú sabes cuál película está hablando. Esa película que aplica para dos fechas. Más aparte. Porque como es una película general. La repiten cinco veces más en el año. La has visto. No sé cuántas veces. Y empiezas a matar cada uno de sus defectos. Y te aprendes los diálogos. Y la letra. Y las canciones. Y la tonadita. Y no te lo puedes quitar de encima. ¿Sabes lo que estoy hablando de verdad? Es tu pinche. Es tu puta culpa. No te importa un pesadillo antes de mis nónegas. Te odio. Y este ha sido el especial de Navidad. De la caja misteriosa. Estoy seguro que esperabas. Un videojuego. Diles Magan. Manuel. Manuel. Diles lo de verdad. Esperaba un videojuego. ¿Verdad? Sí. Esperaba un videojuego. No. Pues no Manuel. No. No hay videojuego. Yo soy yo. Literalmente. Me puse traje. Me puse. Me puse mi mejor playera de Donkey Kong. ¿Verdad? Y el cadáver de Manuel. Me puse más adelante. O sea. Ya he sido. Chiste dos muertos. ¡No! Feliz Navidad a todo el mundo. Por favor. No nos demanden.